Hola, hola mi gente hermosa. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal Compras Sui Generis. El día de hoy yo les quiero compartir estas ideas de trajecitos o conjuntos para señora. Para esa señora que quiere ir a una fiesta elegante. Para esa señora que quiere irse a tomar un café bien vestida. Para esa señora que le encanta estos tipos de trajecitos. Para la señora que le encanta llegar a algún lugar muy elegante y bien vestida. Bueno, pues échale una miradita a todos estos conjuntitos o trajecitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos, vean este. En color blanco su falda azul marino. Vean este que bonito igual en gris. En color blanco con sus florecitas. Este igual me gusta mucho su diseño que tiene. esta también me encantó en este es como muy cómodo este es como un vestido como un traje citó todo así completo vean esta blusa igual talla grande este diseño me gusta mucho me encanta como se les mira a la señora y 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 miren esto este me encantó su su estampado que tiene en la parte de arriba este igual este trajecito se me hace muy elegante este condontito vean este en color morado este como un vestido este otro igual todo naranjita lo pueden combinar con lo que ustedes ven este que bonito está me encantó este igual con su y vean este amarillito wow que bonito está este en color azul se me hace muy elegante vean este otro para la señora quedan perfecto estos tipos de trajes hitos o conjunto cuando ya tenemos 50 60 70 años nos quedan perfectísimo estos tipos de conjuntos vean la belleza de cada trajecito de cada conjuntos En cajita de descripción estaré dejando donde yo los agarré, donde yo tomé todas estas fotitos, ¿verdad? Entonces, pues ahí lo pueden pasar a ver el que guste. Ahí yo busco, 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 busco y encuentro todos estos tipos de trajecitos. Bueno, mi gente hermosa, yo me despido por el día de hoy sin antes decir muchísimas gracias. Dios me los bendiga y nos estaremos pues mirando o escuchando en un próximo video. Adiós.